¡Carlo! 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 ¡Cayó piedra sin llover! ¡Andate y no me digas, Carlos! No, no, no. Te quiero explicar lo de mi hermano. No, no me vengas de vuelta con lo de tu hermano gemelo, que esa ya me la vi en todas las novelas mexicanas. No me la creo ni loca. Pero es verdad. Es verdad. Te lo juro. Se llama Jorge. Se llama Jorge y es mi hermano gemelo. Es idéntico a mí, aunque por dentro no nos parecemos en nada. Mi amar, ¿por qué te odia tanto? No sé. Según él, porque cuando éramos chicos, mi papá y mi mamá me preferían a mí en vez de a él, porque yo ganaba en todo y sacaba mejores notas. ¿Ya me extrañabas? ¿Y la ronda? Volví porque tengo que decirte algo que no puedo ocultar más. ¿Qué? Es mentira lo de mi hermano gemelo. ¿Cómo? No tengo ningún hermano gemelo que se llama Jorgito. Yo siempre tuve una inclinación hacia las artes marciales, específicamente el Kung Fu. Mi destino para mí era ser profesor de artes marciales. Y entonces iba a seguir la carrera de medicina, especialización, traumatología, para que me sirva para las artes marciales. Un día, antes de terminar el colegio, un compañero me dice que hay una materia en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático que se llama Acrobacia, Violencia en Escena y Esgrima. Y entonces yo dije, en vez de estudiar medicina, estudio la carrera de actor nacional, que esa materia me sirve para ser profesor de Kung Fu. Yo quería hacer una carrera simplemente para darle algún título a mis viejos, en recompensa a su esfuerzo por haberme hecho estudiar. Finalmente, cuando empecé a hacer teatro, entré en el conservatorio y empecé a estudiar teatro, abandoné el Kung Fu todo y me dediqué solamente a actuar. Lo que me hizo hacer un clic, para darme cuenta que la actuación era lo mía, era cuando empecé a actuar en el elenco de Teatro Callequero de La Ribera. Yo estaba el primer año del conservatorio. A mitad de año entré en ese elenco. Era un elenco que funcionaba en La Boca, en el Teatro de La Ribera. Y ahí hice mi primer personaje, fue un gallego, llamado Requeijo, y me acuerdo el primer día que actué, la sensación de que a la gente le gustaba lo que hacía, que se reía y que después nosotros nos íbamos desfilando y la gente nos seguía y me decía cosas y me felicitaba. Ahí yo dije, ah, entonces esto está bueno, sirvo para esto. Increíble. ¿No te parece, hijo? Sí. En el Teatro de Improvisación encuentro libertad, diversidad de juego, encuentro una manera de expresarme que no implica sencillamente la libertad porque hago lo que se me ocurre hacer, sino porque elijo cada cosa que hago y veo las consecuencias que tiene en los personajes que voy haciendo y en el espectador. La improvisación me hace sentirme siempre el actor que soy y no me hace creerme el actor que yo quisiera ser o que debería haber sido. Necesito algo caliente en el estómago. ¿Caliente como qué? No sé, a ver, como... ¿Necesitaría un... ¿Soy yo? No. ¿Torta frita? No, tampoco. ¿Hasado chipa? No. ¿Locro? No. ¿Chipa, chipasó, chipaguasú? ¿Qué es lo que quiere? Pastel. ¿Pastel? Pastel de papa. Sí. Que le salga gomita por el queso de arriba. Empecé a escribir y dirigir, este... De una manera bastante también accidental. Me pidieron hacerlo. Y aunque me resistí mucho, finalmente le dije que sí. Que dirigía la obra, pero que dirigía lo que escribía. Yo había trabajado ya con, por ejemplo, Mauricio Cartun. Había tomado sus talleres de dramaturgia. Y había hecho con él el niño argentino. También había trabajado, o sea, tomé clases de dirección con Juan Carlos Genel, el maestro Genel. Entonces, este... Sabía que, para no poner en peligro el trabajo, era mejor escribir la obra y dirigirla. Trabajar con el propio material y abarcar todo el espectro de decisiones que tiene. Llevar adelante un espectáculo. Ocuparme a hablar con los restauristas, con los escenógrafos, con el músico. Encaminar a los actores hacia la obra que queremos contar. Y fue una aventura extraordinaria. La obra fue el centesimo mono que todavía se está haciendo en el Teatro de la Carpintería. Con mucho éxito y ya es nuestra tercera temporada. Tres hombres en lugares diferentes. Y les está sucediendo lo mismo. No se ven. No se tocan. No se escuchan. Mi único secreto es una realidad que se destaca. Mentir la verdad. Y luego el grupo La Pipetua también me pidió dirigir y también le dije lo mismo. Dirijo si la escribo. Y también escribí la obra y ya damos por nuestra segunda temporada en la obra del Teatro Polo. La Pipetua, la Pipetua. 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 de una manera integral y no por separado como lo hacen los médicos o cierta rama de la medicina está buenísima me hace poder ver todo de una manera más completa y ocuparme de todo es muchísimo más trabajo muchísimo más cansador y muchísimo más enfermante por momentos pero la recompensa es tremenda cuando sale sale bien de todos los papeles que hice en teatro el que más satisfacciones me trajo fue El Niño Argentino la obra de Mauricio Cartún que hacíamos con Maica Migorena Marina Sanzerni y Gonzalo Domínguez y este y no por el personaje en sí que me tocó hacer sino por la obra que me tocó hacer mi principal virtud como actor es poder ver lo que el otro quiere necesita creo de hecho me entrené siempre para eso poder con mi cuerpo y mi voz hacer hacer realidad lo que lo que el compañero mi compañero actor está viendo necesita ver para actuar y lo que necesita ver el director para poder construir mi mayor virtud como director es es este justamente ver lo mismo que un actor ver lo que el otro necesita poder verlo y como director guiarlo hacia ese lugar haciéndole creer que lo creó él que no lo dice yo para que el otro el actor sienta que es su creación realmente y se dé cuenta de ello y tenga fe en el trabajo y bueno también estoy ensayando como actor la obra Tok Tok para salir de gira está el Tok Tok que es el elenco original que se queda acá en Buenos Aires y nosotros a partir de fin de junio arrancamos la gira de Tok Tok la obra por el país hasta fin de año traete a vuestra mujer mi presencia que yo os juro que en media hora la dejaré mudas como una piedra Doña Beatriz Doña Beatriz no hay nadie en esta casa